Era gloriosa, vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz Murmura el jihuahui, el cocotero allá La gloria inmensa que se tiene aquí Es grande la emoción que inspira mi cantar Es grande mi quiche ya oí por la obra de su constructor Todo es felicidad, todo es amor Todo es clara, viva el benefactor La gloria inmensa que se tiene aquí Era gloriosa hace tiempo que vivimos Amparados por el celo del gran hombre que dirige la nación Hoy tributamos nuestra gratitud Brindándoles leal sinceridad Para que el gesto de su poder se vea Viva toda una eternidad Era gloriosa, vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz Murmura el jihuahui, el cocotero allá La gloria inmensa que se tiene aquí 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 Que se tiene aquí La gloria inmensa que se tiene aquí